... ...bueno pues nada, estamos aquí en la tercera edición del campo de voluntarios... ...Cástulo Joven, y nada, hoy se inicia, hasta el día 19 estarán aquí dándose cita... ...aproximadamente unos 20 jóvenes, vamos, hoy están 20, creemos que no fallará nadie... ...no obstante, hay lista también de reserva... ...y como nos comentaba hace un rato, Yolanda, la arqueóloga responsable de este proyecto... ...pues no solo están jóvenes que están estudiando arqueología... ...o que ya han terminado la carrera, sino que también hay jóvenes... ...pues que están estudiando bachiller, que todavía no tienen claro ni definido... ...cuál será su carrera de salida, y bueno, gracias a estos campos de trabajo... ...también le damos la oportunidad de que desde primera mano puedan conocer... ...el trabajo que se realiza, para nosotros como ayuntamiento... ...sobre todo como área de juventud, es un orgullo poder contar con este campo... ...con esta actividad, porque es verdad que no solo le da visibilidad a Cástulo... ...sino también le damos la oportunidad a jóvenes, a que puedan venir aquí... ...a que puedan trabajar, a que conozcan desde primera mano la necesidad... ...y el valor y la importancia que es, pues aquí la excavación... ...y nada, estamos hablando con, tanto con Yolanda como con Isi... ...están al frente de esta actividad, pues bueno, el tema de poder... ...encauzar, pues que esto se amplíe o que se pueda hacer mucho más tiempo... ...ya que es verdad que son poquitos días y que se quedan con un poquito... ...con ganas de más. Las plazas que se habían puesto a demanda, todas han sido cubiertas... ...como ya he dicho, se ha quedado gente en reserva... ...y desde el primer momento, vamos, una aceptación buena... ...pues tienen que ser jóvenes, menores de 35 años... ...y bueno, es lo que hacía antes referencia... ...algunos son arqueólogos, otros están estudiando... ...y otros, pues bueno, están en el bachiller... ...y necesitan, no tienen todavía claro qué es lo que quieren estudiar... ...y bueno, pues esta también es la oportunidad que se les da... ...para que puedan venir aquí y conocer de primera mano... ...el trabajo de un arqueólogo. Sí, bueno, ellos, antes nos explicaba Yolanda... ...que aparte de lo que ya se hace aquí, de la excavación... ...pues bueno, luego dentro, al estar aquí tan justo... ...y tan al lado del centro... ...pues que también ellos van a hacer la infografía y tal... ...de las actividades que se lleven a cabo... ...si es que, es como ya solo lo asume el ayuntamiento... ...esta actividad, pues solo, vamos, están aquí... ...se les da el desayuno, hoy vamos, les hemos facilitado... ...unos gorros, unas mochilas, unas camisetas... ...y esta es la actividad, se recogen en el autobús... ...por la mañana, se les trae aquí hasta las 12. Pues como las de siempre, una perspectiva muy motivadora... ...tenemos planteado un trabajo en el que estamos excavando... ...por lo que es la necrópolis, desde Cástulo... ...y probablemente pues estemos excavando una tumba... ...no una tumba cualquiera, sino una tumba de alguien... ...con poder adquisitivo de una... ...que coincide que está justo la entrada, junto al centro de integración... ...exactamente, sí, sí... ...ya cuando se hizo en el centro... ...también se hizo una actividad arqueológica de excavación... ...y salió también el enterramiento de una inhumación... ...pero era más típica, de contécula, dos aguas... ...y también pues salió los restos que se conservó... ...del tema de un empedrado... ...que posiblemente se realice para desecar la zona... ...y en este pues bueno, ha sido una sorpresa... ...porque salió por un estudio de georradas... ...que se hizo con la Universidad Complutense en el 2021... ...entonces salió una serie de construcciones... ...y hay una que nos llamó la atención... ...porque es un semicírculo... ...entonces es lo que estamos excavando... ...pues vamos a llegar hasta donde podamos... ...pero pensamos que... ...vamos, no lo hemos preparado... ...porque hemos hecho unos trabajos previos... ...en el que la capa más dura... ...porque fíjate, la zona que estamos excavando... ...es la zona de aparcamiento también... ...entonces está la tierra muy compacta y muy dura... ...entonces hemos estado trabajando un par de semanas... ...para cuando llegasen los voluntarios... ...que tuviese el trabajo ya avanzado... ...en el sentido de quitarnos la capa más dura... ...entonces, lo vamos a hacer... ...primeramente vamos a excavar lo que es el interior de la tumba... ...y luego el estudio... ...entonces con lo cual, excavando el interior... ...nos dará tiempo a llegar por lo menos al banco... ...porque este tipo de tumba... ...sería un tipo de tumba escuela... ...es de escuela... ...entonces, el paralelo más reciente... ...más cercano lo tenemos en Pompeya... ...entonces es una tumba en la que es un banco... ...en el que sería, claro, para los familiares... ...pues está allí acompañando a difuntos, a los difuntos... ...entonces es un banco... ...se distribuye en el semicírculo... ...y en el interior pues estaría excavado el difunto o los difuntos... ...la tumba sería de cremación... ...pues por varios motivos... ...uno... ...por la localización en la que estamos... ...estamos justamente en la entrada de cástulos... ...entonces, ya nada más que la estructura que tenía en época romana... ...de cómo se estructuraban los enterramientos... ...eran los enterramientos públicos o privados... ...si fuese público o privado... ...siempre tendrías que pagar un dinero... ...para enterrarse... ...entonces, indudablemente... ...se están más cerca de la puerta... ...bueno, y en torno a la vía de entrada a cástulos... ...se están más cerca de la puerta... ...un nivel adquisitivo más grande, ¿no?... ...entonces una gente con un nivel adquisitivo superior... ...entonces, eso... ...más luego, por ejemplo... ...mirando otra tipología de tumbas... ...como te comentaba, la de Escuela de Pompeya... ...pues ya tenemos unos datos... ...en los que nos están diciendo... ...que son gente con un poder adquisitivo elevado... ...comparado con otras... ...y los restos que aparezcan... ...estarán fósilizados, imagino, ¿no?... ...serán fósiles... ...huesos... ...los huesos están cremados... ...si es una tumba de cremación... ...ah, es de cremación... ...nos encontraremos la urna... ...cineraria... ...que estamos en cástulos... ...y lo mismo, no llevamos alguna sorpresa... ...que sea de inhumación... ...también... ...sí, sí... ...vamos a ver, ahí estamos... ...con la expectativa de... ...de lo que podamos encontrar... ...si no están cremados, sí puede aparecer... ...la inhumación... ...si no la han expoliado, claro... ...es que... ...nos podemos encontrar también que la hayan expoliado... ...fíjate... ...que los restos que nos hemos encontrado... ...todo el perímetro de la tumba... ...que los forma de los sillares... ...están todos rasgados por el tema del paso del arao... ...y por eso se mantiene todo también a la misma altura... ...porque no hay una piedra que esté más elevada que otra... ...está todo enrasado a la misma altura... ...y eso ha sido por el paso continuo de los tractores... ...vamos, del tractor que está labrando la tierra. No, ya he repetido bastantes años... ...y bueno, el resto de años... ...estuvimos en la zona del edificio público... ...en la Torre del Alba... ...y bueno, y ahora estamos en la necrópolis de la Puerta Norte... ...que esperamos poder excavar estas tumbas... ...que han salido bastante monumentales... ...y a ver qué resto... ...con qué nos sorprende Cástulo otra vez. Alejandro, ¿qué te ha hecho volver otro año a este campo? Hombre, obviamente la experiencia en Cástulo... ...siempre es una cosa que me ha encantado... ...no nos vamos a engañar... ...y soy ciudadano de Linares... ...entonces me siento parte de esto... ...quiero contribuir... ...de alguna forma con ello... ...y aunque yo sea un estudiante de Arqueología y tal... ...obviamente eso... ...lo que va a hacer va a ser repercutir... ...de cierta experiencia. ¿Pero para ti, último año de Arqueología... ...estar ante un posible descubrimiento importante... ...eso... ...eso siempre es una experiencia que se queda grabada... ...entonces, claro... ...el ser parte de... ...el poder decir, yo he participado en esto... ...es siempre algo importantísimo. ¿Recordarías a los jóvenes para la próxima edición? Por supuesto, por supuesto... ...a mí yo... ...la Arqueología es algo... ...que al final te atrapa... ...sobre todo al final de las excavaciones... ...cuando tú empiezas a encontrar las cosas más interesantes... ...es una experiencia que... ...te acaba atrapando... ...es muy ilusionante... ...y... ...la gente de Linares tiene que estar muy involucrada... ...con este tipo de cosas... ...hay que ser conscientes de que Linares... ...en Linares, Cástulos no va a ser la solución de ellos... ...pero puede ser parte de la solución... ...a mejorar nuestra situación. Cástulos todavía tiene mucho que ofrecer... ...Cástulos todavía tiene mucho que ofrecer... ...en la universidad nuestros profesores siempre nos lo dicen... ...y... ...con una mayor inversión... ...yo estoy seguro que... ...el Mosaico de la Moren no sería la única sorpresa que nos llevaríamos aquí.